Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para novia. Esta es una petición de una de mis suscriptoras que me hizo el favor de pedirme este diseño y pues aquí te lo traigo amiga, esperando que les guste y pues acompañenme a recrear este diseño. Aquí vamos a poner en el borde libre la mezcla arena de la colección Fantasineos de Balandra. Esta mezcla está muy bonita en la reseña que les subí creo que ayer o antier. Antier más bien, a muchos les gustó este color, este tono, la verdad está muy bonito, tiene como escarcha en dorado y como pueden ver se maneja súper bien, no se batalla nada para acomodar, a pesar de que la escarcha es un poquito grande, pero lo que le ayuda a este acrílico es que tiene la otra decoración muy fina. Aquí ya estamos poniendo la última perla en área de punta, estas uñas van a ser del número 6, puesto que una novia no puede llevar unas uñas tan exageradas o tan llamativas, más llamativas que el vestido. Entonces aquí vamos a poner esta perla, claramente está que el diseño lo pueden hacer en uñas mucho más cortas o si les parece de este largo. Como pueden ver, aquí cuadré la punta de la uña del dedo del anillo y a continuación vamos a estar poniendo otra perla en el área de peralte. Esta perla la vamos a llevar de lado a lado con la punta del pincel y de la misma forma vamos a estar barriendo el producto hacia punta para emparejarlo o para, sí, pues para emparejar el color con las perlas anteriores. Y ya para terminar esta uña vamos a poner otra perla en área de cutícula sin llegar a la misma y vamos a llevarla de igual manera de lado a lado después difuminándolo ligeramente hacia punta y si te llegaras a pasar a área de cutícula o a área de piel hay que limpiar de inmediato con la punta del pincel para que no surja o no tengan el problema de levantamiento. En esta uña del dedo del medio vamos a estar aplicando una mezcla en tono blanco que yo estuve realizando en videos anteriores que es parte de la colección que hice de seis colores. Entonces esta mezcla y este color es muy fácil de hacer, es un blanco traslúcido, como pueden ver ahí se trasluce o ahí se transparenta la forma escultural, los numeritos. Esta mezcla la hice solamente con acrílico cristalino y unas cucharaditas de acrílico blanco. Ya depende de ustedes o de cada uno si la quiere tener más traslúcida o si la quiere tener un poquito con el color más fuerte pues le dejan un poquito más de blanco y si la quieren más traslúcida pues la ponen un poco de más de acrílico cristalino. De igual manera en el área de peralte vamos a estar poniendo otra perla, la llevamos hacia los lados y la difuminamos hacia punta con cuidado para no engrosar lo que es los laterales ni dejar un faldón más bajo que el otro. Hay que tener en cuenta y hay que ver cada vez que estemos aplicando una perla y eso más en área de punta que los faldones nos queden a la misma altura para que no se vea un trabajo sucio y que se vea muy limpio. Aquí vamos a aplicar otro en área de cutícula y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Recuerden no tocar el área de cutícula porque les va a surgir el levantamiento prematuro. Y también quiero contestar algunas de las preguntas que me han subido haciendo en el diseño anterior ya que aquí el diseño se está explicando solo. Me dicen que por qué se les levantan las uñas, que ellos se pegan los tips y se les levantan las uñas. Muchas veces puede ser por la resina que no está funcionando como debería de ser. Entonces tienen que cambiar de resina, hay que probar otras resinas. Hay muchas resinas que son muy buenas, yo en mi caso uso la Fantasy Neos, pero también está la de Decken que es muy buena. Y yo les aconsejo que cambien de resina para que ya no tengan ese problema de que se les despegan los tips. También otra pregunta es de que me dicen que se les caen las uñas muy rápidamente o muy prematuramente. Eso tiene que ver mucho con la preparación de la uña. Recuerden que ustedes tienen que limar la uña perfectamente. Es quitar solamente el brillo, no es limarla o desgazar la uña natural. Solamente es quitar el brillo, pero tiene que ser perfectamente que la uña te quede limada completamente. Que todos los espacios de la uña natural estén limados. Después de eso debemos de usar un nivelador de pH que es el primero que se pone. Primero se pone un nivelador de pH porque cada persona tiene el pH diferente y se le junta más la de la cita más rápido que a otras. Entonces tenemos que usar uno de esos que es un nivelador de pH y también usar un primer. Si no te está o piensas que no te está funcionando tu primer, hay que cambiarlo por otro primer. Hay que probarlo, sacados que los primers si son muy baratitos y podemos darnos el gusto de tener de cualquier marca. Pues es mi consejo que les doy para que a ustedes no se les queden las uñas muy rápidamente. Hay que también sellar muy bien el acrílico de área de cutícula para que no se levante de esa manera. Y pues aquí ya vamos siguiendo y prosiguiendo con el diseño. Aquí vamos a encapsular las uñas. Recuerden que cuando ponen una mezcla con decoración tienen que encapsularla muy bien porque si no al momento de limar ustedes mismas van a estar llevándose lo que es la decoración de las mezclas o la van a estar dejando raspada y se va a ver muy feo en el diseño. Entonces tenemos que encapsular lo suficientemente bien o lo suficientemente grueso como para que no se raspe esa decoración de la mezcla. Aquí les muestro la lima de 100-100 con la que vamos a estar limando faldones, laterales, punta y una limada envolvente para darle cuerpo a la superficie de la uña. También les quiero dar muchas gracias por cada vez que subo un video, ustedes se toman el tiempo de verlo, de sentarse y ver esos minutos que les subo yo de video con la intención de que ustedes aprendan a hacerse sus uñas esculturales. Para que aquellas que son principiantes puedan tener un poquito de apoyo en estos videos de YouTube, como hacerse unas uñas o que tienen que hacer para que les duren sus uñitas y que las puedan dejar bonitas. Entonces yo por eso les subo los videos en agradecimiento a todas aquellas que se están suscribiendo, las que ya están suscritas desde hace tiempo y las que se pueden llegar a suscribir cuando quieran. Aquí estamos dando pulido a la uña, hay que pulir las uñas, estuve checando una persona que decía que las uñas no se pulían. Por más perfecto que ustedes hagan unas uñas, por más perfectas que estén, un trabajo de uñas acrílicas siempre se tiene que pulir para que un terminado esté bonito y quede muy bien, siempre hay que pulir los mejores. Entonces hay muchas personas que son muy buenas aquí en las uñas acrílicas y créanme que también pulen. Todo trabajo de uñas acrílicas se tiene que pulir. Solamente cuando vas a hacer la técnica rusa, esa podría no se pulir ni se lima ni nada, pero si no es así, tienes que pulir, tienes que dejar un terminado bonito en tus uñas porque si no se va a ver muy feo. Aquí vamos a hacer una tercera dimensión con el mismo tono blanco que les mostré al principio. Y estas florecitas son muy básicas, son de cuatro pétalos, una son de tres pétalos, pero como pueden ver, miren, aquí ponemos la primera perla, enseguida voy a poner otra. Si no eres muy diestro, si no eres muy diestro, se le puede decir así, o muy rápido para hacer los petalitos o si apenas estás aprendiendo a hacer estos petalitos básicos, te aconsejo que pongas de perlita en perlita y le des su tiempo de nivelación al producto para que no estés batallando y no se te corra el acrílico hacia los lados. Después vamos a estar haciendo así como una hilerita o una escalerita así de puras florecitas en diferentes formitas, que unas son de cuatro pétalos y otras son de tres. Y este, lo vamos a estar haciendo en toda la orillita de la uña hasta llegar a la punta. Pues este diseño se me hizo muy bonito, si se me hizo padre, el diseño es un poquito serio, no está tan llamativo, por lo mismo que las novias deben de llevar sus vestidos más llamativos que las uñas. Entonces, tiene que ser un poco serio el diseño, pero a la vez alegre y que concuerde con el vestido que va a llevar la novia. Esperando que te guste amiga, este diseño lo hice con mucho cariño para ti y pues espero que te guste, que lo recrees, que hagas lo que quieras hacer con él, que le quites o le pongas lo que tú quieras. Y este también está, otra muchachilla, muchachilla, perdón, otra suscriptora también me estaba comentando que ella quería recrear un diseño mío y que lo iba a postear, creo, no sé si en Facebook o algo así. Que si yo no me enojaba porque recrearan un diseño mío y lo publicaran, claro que no, yo para eso les subo estos videos y estos diseños con el afán de que ustedes mismos se pueden dar una ayuda o lo puedan recrear. Y si gustan compartírmelo o etiquetarme donde lo compartan, pues con todo gusto y este sería un honor para mí que ustedes los recrearan. No me va a quitar nada porque recrearan un video mío, yo para eso lo subo y pues bueno, esta es la resina de Fantasinos que yo estoy utilizando y este es el palillo de MC con el que yo recojo las piedras. Aquí en cada florecita le vamos a poner un cristal, estos son cristales de imitación Swarovski del número 8. Así muy padre. Esto es para darle un poquito de más vista a este diseño de esta uña para que no se vea tan solito. Vamos a estar colocando uno en área cutícula y otro en medio de la uña, como pudieron ver, donde apliqué la resina. Pero estos son un poquito más chiquitos, son del número 6. Aquí en esta uña, esta es la que va a ir un poquito más decorada o un poquito más con piedritas. Estamos colocando aquí un número 20 en área cutícula y hacia alrededor de la cutícula vamos a estar colocando en fila de 2 cristales del número 8. Vamos a estar colocando 5, así como pueden ver aquí, y 5 del otro lado de la cutícula. Esperando que les guste, las piedritas ustedes las pueden colocar a su gusto, el diseño ustedes lo pueden recrear a su gusto, del número que ustedes quieran. Como ustedes les gusten, quitarle y ponerle lo que ustedes deseen. O si les gusta el diseño tal y como está aquí, pues así lo pueden hacer. Pues ya se va a estar terminando este video. Aquí ya vamos a estar aplicando el gel. Este es el nuevo gel de fantasinados que adquirí últimamente. Este gel es grueso, me gusta porque es grueso y como que a la vez de dar brillo, encapsula un poquito más la decoración o las uñas y tiende a cuidar más las uñas al momento de que se maltratan menos. Lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia puntas, sellando faldones y puntas muy bien. Y pues aquí está el resultado final, esperando que les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un dedito arriba, un me gusta, dejar tu comentario, tus sugerencias, tus peticiones y compartir que es muy importante. Ahora sí me despido, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito Valdez!